Hola, hola, hola amigos, amigos y amigas de YouTube Por si no lo saben, yo soy el Chaka Chaka de Hermosillo, Sonora En esta ocasión, quiero invitarlos a hacerle una invitación Hoy no tendremos en vivo, hoy martes Martes primero de junio, no tendremos en vivo Así que yo los invito a que se suscriban al canal de Tani Art Por ahí vamos a tener un en vivo con grandes, 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 grandes amigos de la plataforma Excelentes personas, excelentes amigos Y son unos grandes, unos grandes youtubers, verdad, por ahí Comenzamos ahí con pelos tiesos, pelos tiesos va a estar con nosotros Ahí va a estar también, este, nuestro amigo Chey Lee Relaxen Supreme, Dani Art y yo El Chaka Ahí voy a estar haciendo bola yo, verdad Pero ahí vamos a estar, los invito en el canal de Dani Art En el canal de Dani Art Vamos y tumbémosle la puerta Hagamos ahí lo que quieran, lo que gusten Ahí vamos a tener una buena charla, una buena plática También no puede faltar el desmadre del Chaka, verdad También una que otra ahí Así que yo los invito, los invito a que nos acompañen A que vean este, este en vivo Va a estar genial, va a estar genial Ahí el título va nombrado por ahí El, el, el nombre del, del, del en vivo Se llamará Miembros al aire Recuérdalo, recuérdalo, hoy en horario del Chaka, verdad En horario del Chaka, horario de Sonora Diez, diez de la mañana A una de la tarde Horario de México, doce de la tarde A tres, doce del mediodía A tres de la tarde Y por allá en España Pues son un chingo de horas A ver, déjame saco pluma Déjame saco cuenta Por allá en España va a ser las siete de la tarde Por ahí en horario Y de alba mi primito Chulo, bello, hermoso Pelos, quiesos Besote Ahí están invitados Ahí está la invitación Recuérdenlo Jay Lee Relaxen Supreme Pelos, quiesos Dani Al Y yo El Chaka Nos vemos ahí Los espero Gracias, gracias, gracias Adiós, mendigo Hola, desgraciados Desde Hermosillo, Sonora, México La siempre bella Chula Hermosa Ciudad Del Sol Arre Lulú Vámonos Vámonos con Dani